Esta pregunta realmente surge en un contexto propio, realmente de hace 10 años, quizás más. Yo soy de los que fueron víctimas de una dictadura en Portugal hasta 1974. Ahí hubo una revolución, la revolución de los claveles. Hasta hoy tenemos una robusta, sólida democracia y que con todos los problemas que la Unión Europea nos cría hoy en día, estamos intentando sobrevivir con dignidad. Como un hijo de una familia pobre, siempre viví con bastante contacto con la pobreza, no tanto con nuestra pobreza, porque mi padre era jefe de un restaurante famoso en Coimbra, llamado Café Nicola, y vivíamos razonable, no podríamos decir que no. Pero era una región muy pobre de la ciudad y entonces mi primer contacto con la pobreza fue una obra de San Vicente de Pablo. Yo como niño de 10 años entregaba, no sé cómo era aquí en España, pero nosotros en la iglesia católica, yo fui un católico hasta los 20 años, entregábamos un papelito, una hazaña, no sé si se diseñó, un papel que era un kilo de arroz, un kilo de azúcar, que llevamos de casa en casa, por las casas más pobres de la freguesía, en Portugal freguesía es la comuna, la parte de la parroquia, ¿no? Parroquia. Y entregábamos a la gente. Y eso para mí fue impactante, porque no venía de una clase privilegiada, pero miseria no la conocía, ¿no? Por los 19, 20 años, la iglesia, nosotros empezamos a luchar contra la dictadura, ¿no? En Portugal. Los que llamábamos en Portugal los católicos progresistas, no sé si aquí hubo eso en España, pero nosotros fueron muy importantes en la lucha por la democracia. La lucha contra la dictadura fueron dos gran fuerzas, los comunistas, por un lado, y los católicos progresistas, ¿no? Y la iglesia católica era muy, muy reaccionada y muy conservadora en Portugal, debido, sobre todo, a la cuestión de las colonias. Teníamos una posición anticolonial. Y la iglesia católica, claro, bastante a favor de las colonias. Eso me llevó a abandonar la iglesia, porque soy una víctima de una iglesia reaccionaria. Pero trabajé siempre con la gente progresista de la iglesia para decirles que este tema estuvo siempre en mi cabeza, el tema del libro. Pero en los años recientes, después de me sentir bastante revoltado con un papa muy conservador que tuvimos, me he dado cuenta que realmente habría que revisitar el tema, porque mi contacto, mi trabajo de campo como sociólogo, yo empecé, mi primer trabajo de campo fue morar, vivir en una favela, en una chabola, un barrio, una barriada de Río de Enero, ¿no? Y ahí estaban curas, muy progresistas, ahí trabajando con la gente. Y diez años más tarde trabajé con Don Hélder Cámara, en los ochenta, en tiempos todavía de dictadura, en Brasil, pero cuando la gente huía del campo, donde había una represión brutal sobre los campesinos y trabajadores rurales, y vinieron a la ciudad y ocupaban terrenos para hacer sus chabolas, para hacer sus barrios, ¿no? Y que los defendiera Don Hélder. Y Don Hélder utilizaba a los mejores abogados de la ciudad para defender a los más pobres. Y eso es una cosa totalmente novedosa, porque los mejores abogados defendían a los ricos de Recife, no a los más pobres. Pero Don Hélder, a través de la Comisión de Justicia y Paz, lograba traerlos. Y fue un cambio extraordinario en ese entonces. Fue una gran lección de vida para mí. Por eso esta cuestión, cuando vi que la teología de la liberación se iba abajo, se destruía, porque realmente fui víctima en América Latina de persecución, sobre todo desde el Vaticano. Y para quien como yo trabajo mucho, mi sociología es una sociología muy empírica, digamos, trabajo muy teóricamente, pero trabajo mucho una sociología, digamos, cualitativa en el campo y con campesinos, con indígenas, con mujeres. Y entonces mi pregunta fue si hay tanta necesidad de liberación, porque no hay teología de la liberación más. ¿Qué pasa? La necesidad está ahí, ¿no? Y el libro que ustedes tienen es un poco de intentar de rescatar lo que podría ser una teología de la liberación de nuevo tipo. En los últimos años trabajo bastante en lo que llamo las epistemologías del sur, ha salido aquí en Acal, un libro muy grande sobre epistemologías del sur, que es una manera de rescatar el conocimiento a partir de los movimientos sociales, los que luchan contra el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, pero que son conocimientos que no deberíamos desperdiciar. Y por eso trabajo bastante en esa otra epistemología que tiene un concepto central que es la psicología de saberes. Es un libro muy personal también, porque además he trabajado bastante en África con las religiones musulmanas, con un Islam totalmente africanizado, no el Islam muavista, que en este momento domina un poco, pero el Islam africanizado, que es totalmente distinto del otro. Basta ver cómo son las mezquitas y vemos que inmediato son dos tipos de religión muy distintos, y que están por toda la costa oriental de África, porque estaban ahí mucho antes de los portugueses, siempre, y por eso me encantó y me trabajé bastante con ellos a lo largo del tiempo y también tiene su teología de la liberación. Después trabajé en India con Ingenia, algunos de ustedes, también un teólogo que quizás conocen y eso también faleció recién. Y eso también me impactó como una otra manera de una otra religión intentar esta idea de la liberación. Y por último, algo que falta en este libro, que pienso que todos nosotros en Europa, que somos en general muy eurocéntricos, religiosos, laicos, todo lo que quieran, no entendemos muy bien, mismos los religiosos, no entienden lo que es la espiritualidad. Yo trabajo bastante con los indígenas. Los indígenas tienen un concepto absolutamente fundamental que es de la espiritualidad que es, en el fondo, sería como ver que el trascendente está en el inmanente. La trascendencia, de hecho, es otro lado de la inmanencia. Y por eso, un río es sagrado, un nevado es sagrado, un árbol es sagrado. ¿Es espiritualidad de la religión? Es otra cosa. Nosotros somos hijos de Descartes y no de Spinoza, en gran medida, y por eso tenemos algunas dificultades de imaginar quizás la espiritualidad. Pero es otra cuestión que está, es una ausencia en este libro. Sujetos históricos son todos los que hacen historia. O sea, no hay para mí un grupo privilegiado que pueda ser, en principio, un sujeto histórico. O sea, mi formación es marxista desde el inicio, pero tuvo que descolonizar marxismo dentro de mi cabeza para poder entender el mundo, sobre todo cuando uno sale de Europa. Me he dado cuenta que en Europa somos muy provincianos, sobre todo porque pensamos que somos universalistas. Y por eso, nunca podría dar cuenta de la diversidad de las luchas sociales con conceptos demasiado rígidos. Y entonces, en este caso, de los sujetos históricos, mi gran lección es de un gran marxista peruano, Juan Carlos Mariategui. En 1930, pienso yo, alrededor, escribió un libro maravilloso, Siete ensayos sobre la realidad peruana, que de hecho era un conjunto de textos sobre la realidad latinoamericana. y en ese libro, él dice una cosa tajante, que es que el pecado original, él lo formula, de América Latina es haber sido construida sin el indio y en contra del indio. imagínate que el miembro del comiterno, o sea, del comunismo internacional, que estaba basado en Moscú, vino de Moscú a Lima, imagínate, estamos en 30, para decir a Mariategui que estaba equivocado, porque los indígenas eran un residuo histórico, porque la clase, el sujeto histórico era la clase obrera, usted es un romántico, lo digo, y tú sabes que en el tiempo del stalinismo decir a algún comunista que es romántico significa que quizás va a ser muerto, eso lo pasó con Trotsky, pero el hombre era tan enfermo que murió un poco después, y eso para mí ha sido una gran lección, de que realmente el marxismo era demasiado eurocéntrico, pero yo voy a entender todo lo que estaba pasando como sociólogo en mis trabajos fuera de Europa, entonces por eso hoy pienso que los sujetos históricos se constituyen, considero que hay tres grandes modos de dominación contemporánea, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, y los tres actúan juntos, el marxismo miró solamente al capitalismo, descuidó el colonialismo y el patriarcado, eso fue un error fatal, entonces yo pienso que el problema que tenemos hoy con muchos de los movimientos sociales es que tenemos obviamente ahora un capitalismo salvaje en este momento, neoliberal, con una nueva forma de acumulación primitiva, como decía Marx en el primer volumen, pero que actúa junto con el colonialismo y el patriarcado, y nosotros pensamos que el colonialismo terminó con las independencias, no, siguió hasta hoy, y por eso las izquierdas latinoamericanas por ejemplo tuvieron gran dificultad de entender esto, la izquierda no solamente no logró ser bien anticapitalista, pero fue y sobre todo racista, la izquierda latinoamericana blanca es muy racista, nunca entiende a los indígenas ni a los campesinos, y es patriarcal, o sea, nunca entiende las luchas de mujeres, y por eso tenemos una violencia contra las mujeres desatadas por el mundo, en Argentina ya mataron más de 50 mujeres este año. que tenemos problemas modernos para los cuales no tenemos soluciones modernas, o sea, el problema de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad, no están resueltos, pero los mecanismos que fueron la reforma, la revolución, no han funcionado para eso, hay que buscar otras armas, los derechos humanos, la democracia son instrumentos que tenemos hoy, debo decirte que no sé si estos instrumentos son producto de una victoria o de una derrota histórica, y lo pregunto en el libro, ¿no? Entonces, para mí la humanidad no existe, no hay humanidad, la humanidad es un proyecto, ¿por qué? porque en una sociedad dominada por el capitalismo, colonialismo y patriarcado, hay siempre los subhumanos, no hay ningún concepto de humanidad que no tenga una parte de gente que no es verdaderamente humana, son subhumanos, las mujeres fueron, los esclavos fueron, los negros fueron, o sea, hoy en día los refugiados son humanos plenamente, hoy en día, miren cómo los tratan, la humanidad es un proyecto de sermos todos humanos, o sea, con dignidad, bueno, entonces, para mí, cada generación lucha con las armas que tiene, los derechos humanos, la democracia, hoy, son las armas que tenemos, no tenemos la revolución, por ejemplo, pero hay que radicalizar las armas que tenemos, los derechos humanos, la democracia, todo lo que pueda ayudar a una liberación tiene que ser radicalizado, la democracia representativa está secuestrada por la corrupción, los plutócratas y los cleptócratas, los ladrones. Capitalismo es capitalismo, punto, ¿no? Tú no puedes conseguir, la única cosa que hay de responder, por ejemplo, si hablo hoy de capitalismo verde, ¿no? La única cosa verde en el capitalismo es la color de la nota de dólares, no hay nada verde en el capitalismo, no es posible, hay que ser anticapitalista, punto, es un lástima que los jesuitas tengan una escuela de negocios, no deberían, ¿debería ser economía solidaria? Ah, sí, economía de cuidado, mira, la gran parte de la economía del mundo no es capitalista, la gran parte de la gente trabaja en segunda economía es popular, si tú vas por ese mundo, las mujeres, por ejemplo, con quien trabaja en Mozambique, por toda África, por toda América Latina, son gente que trabaja en la economía, en el campo, pero no son capitalistas, hay mercados, sí, pero no son capitalistas, o sea, hay toda una economía, lo que te gustaría de decir es que es posible, claro, no digo que, claro, la socialdemocracia, por supuesto, en Europa, sí, fue realmente una gran alianza entre el capitalismo y un poco de civilización socialdemócrata que fue posible, como sabes, debido al miedo del comunismo, cuando cayó el muro de Berlín, cayó la socialdemocracia, para mí la traducción intercultural es como integrar, articular, agregar los que luchan en contra del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, porque mi trabajo los prejuicios, por ejemplo, entre mujeres indígenas, entre indígenas y campesinos, entre campesinos y activistas de derechos humanos, entre obreros y ecologistas, son enormes, son enormes los prejuicios, el capitalismo financiero está totalmente globalizado, te da órdenes, por lo mismo, régimen te da órdenes en España, como te da órdenes en Grecia, como te da órdenes en Brasil, en Portugal, la receta es la misma, reduzcan el estado social, recortan los servicios sociales, privatizan, disminúen los impuestos, etc., los ricos no deben pagar, imagínate que en 1950, los más ricos de Suecia pagaban 80% de su renta en impuestos, porque la única manera de alimentar la socialdemocracia era por impuestos, cuando el neoliberalismo entra, elimina la posibilidad de los impuestos, y ahí los estados que van a hacer, deuda, la deuda pública, pero la deuda pública está en este oximorón, es un oximorón, deuda soberana, soberana de qué, está dependiente de las agencias de rating, tú estás en las escuelas de negocios, sabes cómo es, tu país sube un poquito, el salario mínimo y al día siguiente estándar Zendepur te dice que el riesgo de tu país de bancarrota aumentó, y las tasas de interés se suben, y tu economía baja, entonces, estamos en eso, por eso traducción intercultural, la aprendí para unir los que están en contra, para realizar estas puentes, si responsabilidad social, es PR, public relations, que es muy fuerte, es la buena conciencia, es la filantropía, realmente, lamentablemente no es mucho más que esto, en ese momento sobre todo, porque, a veces me siento que tengo nostalgia de los capitalistas, y tú quizás estás en la escuela, los verdaderos capitalistas, los capitalistas, por ejemplo, que crearon los barrios, que eran la dictadura en Portugal, crearon barrios populares para sus obreros, barrios populares en Lisboa fueron criados por la CUFE, por la tabaquera, y los capitalistas verdaderos, productivos, están por acá, porque están endeudados, por eso, y la economía de Europa no crece, porque todas las ganancias van por el sistema financiero. Aquí estábamos en Montreal, ahora por el Foro Social Mundial, y fue curioso porque era el encuentro de los LGBT de Canadá, es una fiesta, y yo celebré eso, no tengo que compartir la opción, tengo que celebrar la diversidad, porque entre adultos y sin violencia para mí todo es permitido. Cuando empezamos el Foro Social Mundial en 2001, los obreros no les gustaba para nada en una reunión estar con LGBT, no porque sean machistas, lo eran, claro, por supuesto, heterosexuales, machistas, era porque la idea que viene de las izquierdas y de todo lo que aprendemos, yo vivo constantemente con la necesidad de desaprender, para aprender al nuevo, tengo que desaprender todos los días. La idea es que realmente la lucha de los obreros es mucho más importante que la lucha del LGBT. Por eso crear una otra cultura, porque las luchas tienen que ser integradas y tenemos que juntar más gente, es difícil, pero ahí veo que estamos ganando algo, pero no tanto como pensamos. yo voy a la última charla de la última semana en Brasilia, la dediqué a Lucia López, una joven argentina de 16 años que salió de la escuela, fue estoprada, violada, empalada, muerta, asesinada de una manera brutal y después de eso ya mataron dos mujeres más en Argentina. Pero eso es que la alegría de quien lucha con los movimientos es la esperanza, ¿no? El día siguiente, las mujeres argentinas hicieron la primera huelga nacional de mujeres en la Argentina durante una hora. Las mujeres son la mayoría de la población del mundo, imagínense, si las mujeres empiezan a hacer huelgas por una hora, por ejemplo, en la Citi, en la parte financiera, sería el colapso del capitalismo por una hora. Nosotros, hay varios problemas ahí. El primero es que los derechos de ciudadanía son una cosa, los derechos humanos son otra, ¿no? Y realmente desde el inicio los derechos humanos son derechos de segunda categoría en relación a los derechos de la ciudadanía, ¿no? Y si miramos un poco esta ampliación de derechos humanos es porque están disminuyendo los derechos de la ciudadanía a la salud, a la educación, etcétera, a los derechos en que el Estado tiene realmente el poder de implementar, aplicar los derechos. Por eso te digo que por vez esta ampliación puede ser una trampa, una trampa muy grande. Mismo si no pensamos como San Tomás de aquí, ¿no? Que esto es el mal del hábitus principiorum, o sea, que tú hablas los principios para no tener que aplicarlos en la práctica, ¿no? Entonces hay todo un discurso de derechos humanos, pero como digo en el libro, la gran mayoría de la gente es objeto de discursos, no es sujeto de discurso, no es sujeto de derechos humanos en verdad, ¿no? Vive, vive en la subhumanidad, como voy a intentar hoy describir un poquito más. Entonces los derechos humanos no se aplica, el problema es este, ¿qué otro lenguaje tenemos? Nosotros necesitamos de lenguajes para poder formular. Los indígenas, por ejemplo, los campesinos, los Dalits, con quien trabajo también en India, no hablan de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos hacen una cosa extraña a ellos, ¿no? Por eso es necesario traducción intercultural y mi trabajo lo que he hecho es hacer traducción intercultural entre el concepto de derechos humanos, el concepto de Dharma en hinduismo y el concepto de Uma en el Islam y ahora más recientemente el concepto de Suma Kausai en Quechua y el concepto de Humbunto en África Austral. Diferentes ideas de dignidad y hacer traducción intercultural entre ellas, ¿no? Y eso sí, pienso que puede ser y ahí aprendí bastante con Ramón Panicar, por supuesto, de la hermenéutica diatópica. Entonces, hay posibilidades por ahí, pero nosotros no podemos inventar y otro hago bastante ustedes los términos. Los jóvenes querían democracia real, ¿no? Ya. Mira, si tú comparas a estos jóvenes con los jóvenes del inicio del siglo XX, al final, los jóvenes estaban en la misma. En un siglo la democracia entró en la imaginación popular, ¿no? Y por eso los jóvenes ahora no quieren esta democracia, pero luchan por una otra democracia. Entonces, esas son las armas que tenemos, ¿no? Y como decía Franz Fanon, si tienes las tareas y las armas o las usas y cumples tu omisión o las traicionas, ¿no? Y el radicalismo por veces de no usar es una manera cínica que nosotros tenemos porque nosotros podemos decir, ah, los derechos humanos es una trampa, todo eso y tal, es capitalismo y tal, porque tenemos un salario, porque podemos ir a la casa, tenemos salud de público, seguro de salud, estamos bien, pero hay mucha gente que está vivo hoy y mañana puede estar muerto, que tiene comida para sus hijos hoy pero mañana puede no tener, esa gente no puede ser cínica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!